En toda una trampa se ha convertido este hueco, ubicado en la carrera séptima con calle 16B en el sector ampliamente conocido como la calle del Cesar. Esto está intransitable, hay demasiados huecos y ese peor que todo, cae una persona ahí, mete el pie mejor dicho, hasta ahí llegamos compadre. Hay que ponerle seriedad a la alcaldía con los huecos y los pocos de peatones, se puede mirar una pierna ahí. Según los vendedores del sector, en repetidas ocasiones han llamado a la empresa encargada y hasta el momento no ha hecho presencia poniendo en riesgo a quienes transitan tanto de a pie como en cualquier clase de vehículos. Nos hemos quejado pero no se han acercado por aquí todavía. Varios carros se han caído ahí, yo los hice llamadas para que se hagan cargo de saber qué hice en los pares de esa vaina. Los vecinos de la carrera séptima con calle 16B dijeron a RPT Noticias que varias personas han caído en esta rejilla de aguas lluvias pero no ha sido posible que los encargados la reparen por lo que esperan que en esta ocasión sea reparada y deje de existir el riesgo de caer en ella.